Cada semana en las revelaciones les mostraré parte de las conversaciones detrás de escena con las parejas de casados en el extranjero. Esta semana les toca a Brittany y Yazan. ¡Maldición! Esos dos terminaron. Veamos cómo fue todo. Brittany, la última vez que te vimos, habías vuelto a Estados Unidos para empezar el proceso de la visa K-1 para que Yazan viniera al país. ¿En qué situación está eso? Hasta ahora no pasó nada, ¿sabes? Cuéntame, ¿por qué no pasó nada? Porque pasaron ciertas cosas que me quitaron el deseo de tenerlo cerca. ¿Qué tipo de cosas? Hablaba con otras chicas. Les decía cosas como, quiero verte, ven a visitarme, eres muy sensual, eres una buena chica, quiero estar contigo, cosas así. No. Fue una locura. Mentirosa, 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 no es así. No les dices eso a otras chicas, ni haces videollamada con ellas o comentarios de sus atributos corporales si tienes novia o estás por casarte, así que... ¿Crees que Yazan te engañó cuando volviste a Estados Unidos? Sí. Me enteré porque me mandaron un video de internet y era de un blog que hizo alguien y literalmente se veía todo, cada paso bien detallado y así es como me enteré. Y eso fue lo que me rompió el corazón. Yo no... Yo no la engañé. Tengo mensajes de chicas, muchas, muchas, muchas chicas. En el teléfono tengo todas las capturas que me mandaron. Lo primero que quiere decir es que todo lo que Brittany dijo es mentira. ¡Está en internet! En ese momento estábamos separados. Cuando Brittany se fue, nunca me escribió. Ella se fue y luego desapareció del todo. Tú me mentiste desde el principio. Son cosas que pasan en las parejas. A veces las personas son infieles y otras veces mandan mensajes que no tienen sentido mandar. Pero es cuestión de cómo lo enfrentes. ¿Sabes qué? Hice esto, me equivoqué, lo siento. Ok, entonces supongo que terminaron, ¿cierto? Quiero preguntarles, ¿quién terminó con quién? Yo terminé con él. Brittany, Brittany, ¿recuerdas que dejé de hablarte y que también te pedí que por favor me dejaras en paz? No me dijiste que te dejara en paz. Me llamaste para pedirme dinero y cuando fui a visitarte me dijiste que tenías trabajo, pero no tenías. Me dijiste que pagarías todo a ti y a tu familia. No pagaste nada, yo pagué todo. Compré cosas para ti y tu familia cuando fui para allá. Yo tenía un trabajo. Seamos sinceros, estabas tirado en el sofá, no te levantabas para ir a trabajar todos los días. Cuando fui para allá, estabas tirado en el sofá y yo pagué por todo. Gasté 50 mil dólares. ¿Qué? ¿50 mil dólares? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y me dices eso? ¿De dónde lo sacaste? No gastaste 50 mil en nada. Tu boleto. No gastaste absolutamente nada. Tu boleto, el apartamento, tu casa. Ah, cállate. Conseguí un apartamento y tampoco te gustó. ¿Qué hice? Cariño, cariño, elegí un apartamento por internet. Me diste 200 dólares para eso, que ni siquiera llegaban a los 200 dólares. Pagué todos los otros lugares en los que nos quedamos. No me diste ni un, ni un, ni un centavo. No quiero maldecir. Pero no me diste ni un dólar. Te cubrí el trasero y te pagué todo. Eras un maldito mantenido, ¿ok? Y no estás tan bien. Deja de hablar de mí. Te dije que me dejaras en paz, que estaba bien, te perdonaba. No quiero nada de ti. Déjame en paz. Te lo pido. Déjame en paz. Eres libre. Oh, créeme. No hace falta que me lo pidas. Te bloqueé de las redes sociales mucho antes de que se te ocurriera dejar de hablarme. Sí, sí, ok. Vete. El problema es que cuando llegué a la zona de amor, que me dejé de hablarme, 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 que me dejé de hablarme. De acuerdo, Adam, ¿puedes traducirnos? Ok. Dice, me perdí las señales de alerta. Me enteré de que tenía relaciones con hombres más grandes, hombres viejos. No sabía nada de eso. Empezaron a mandarle a mi familia lo de sus redes sociales, todo lo que ella subía a internet. Para ellos, Brittany era una actriz porno. Dice, no había manera de que me casara con una actriz porno. ¿Por qué me escribiste para decirme que a tus papás les gustaban mis videos musicales? ¿Tu familia me escribió? Tengo un mensaje de tu tía. La primera semana me dijiste que a tu familia les gustaban mis fotografías, que dijeron que era hermosa. ¡Eres una mentirosa! ¿Sabes qué, Brittany? ¿Yo qué? Tengo un mensaje acá listo. ¿Lo recuerdas? Tengo todo preparado. Estaba esperando que mintieras. Oh, sí. Oh, le hablé a mi tía de ti, le mostré tu fotografía y dijo que eres hermosa. Y respondí, ¡qué dulce! Dile que le agradezco. ¡Cállate, Brittany! Mira, lo que estás haciendo no es... nada. Porque todas las personas del mundo conocen la verdad. Ven todo en las redes. Te conté toda mi vida antes de que me conocieras. Habías visto mis fotografías. Sabías todo. Estás tratando de usarlo como excusa ahora que te descubrí engañándome varias veces. Pero eso no va conmigo, manipulador tóxico. ¡Guau! Sí. Brittany, al mirar tus redes sociales, ¿alguna vez pensaste que no deberías haber subido eso o que era muy atrevido? No, porque soy mujer, es mi cuerpo, mi elección. Los hombres pueden hacer lo que quieran por la vida. Y cuando una mujer se impone o quiere estar en control de su cuerpo, recibe todo ese odio misógino. Pero estoy acá para decir que soy mujer. Miren cómo rujo. Yo como mujer soy igual a cualquier otra persona en este planeta. O tal vez más valiosa. Gracias. Ok. Yasan, ¿cuál es tu acusación sobre Brittany y los hombres mayores? Salía con ellos, se acostaba con ellos, todo por dinero. Eres un mentiroso. Tienen trabajo. Tú no tienes trabajo. Saben cómo actuar. Tienen respeto. Dicen la verdad. Tú eres mentiroso y mala persona. Cuéntales cómo me robabas dinero del bolso cuando estaba allá. No, no. Sí lo hiciste. No, rayos, no. Dices todo lo malo de mí, pero no quieres ser honesto con tus cosas. Espera, Brittany, ¿estás acusando a Yasan de robarte dinero del bolso? Sí. Abrí mi bolso y me di cuenta de que me faltaba dinero. Y le pregunté, bueno, mira, ¿sabes algo? Porque me había sacado dinero del bolso. Y me dijo que yo estaba durmiendo y necesitaba comprar algo para nosotros. Basta. Sal de mi vista. Le escribiste a un hombre gay por dinero. ¡No! Dejaste que te mandara una fotografía de su trasero y le seguiste hablando. ¿Qué problema tienes? Aseguro que eso nunca pasó. Ok. Tienes un problema conmigo porque hago esto o lo otro. Ya no quiero hablar más de esto. Olvídalo, olvídalo. Eres una maldita... Cuida tu boca. Cuida el tono. Cuida tus palabras. Cállate, su... La peor de todas, punto. Voy a delatarte. Eso fue solo el comienzo. Todo se descontroló cuando aparecieron el hermano y el papá de Yasan. Verán esa parte de la conversación la semana que viene. Lo que digamos... Eres una maldita. Vídeo. Ovo. Tienes un problema. Tienes. No. Tienes. Gracias por ver el video